que sea Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en la colonia Misión San Javier. Misión San Javier en la colonia, esta colonia que está aquí en el sur de la ciudad donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que al parecer fue atacado y privado de la vida con armas blancas según los vecinos del lugar. El área se encuentra restringida, el área se encuentra completamente cercada por la banda amarilla en espera de que arriben autoridades, autoridades policíacas y de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Esto ocurrió aquí en la calle de los templos entre las ermitas y la basílica en la colonia Misión San Javier. Estamos pues transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Sopson, Medios Sopson informándoles desde el mismo lugar donde se genera la noticia. Nosotros estamos transmitiendo aquí sobre lo que es la calle, sobre lo que es la calle de los templos entre de las ermitas y las basílicas en la Misión San Javier. Estamos pues transmitiendo para todos los seguidores de Medios Sopson, Medios Sopson informándoles a ustedes lo que está aconteciendo aquí en esta colonia que se localiza más o menos a la altura de la Jalisco, Jalisco y la calle Misión, aquí muy cerca de una gasolinera está la entrada a la misión a la colonia La Misión San Javier donde fue hace un momento se ha encontrado el cuerpo sin vida de un joven que según los vecinos fue atacado con arma blanca, lo parece ser que lo degollaron, ¿no? Entonces no hay ninguna autoridad aquí hasta el momento estuvieron, vinieron elementos de la delegación sureste, cercaron el área porque todos están ocupados allá en Providencia donde hace unos momentos se registró un enfrentamiento armado con un saldo preliminar de un muerto, un muerto y dos lesionados. Esto ocurrió allá sobre la calle base. Posteriormente esto se da aquí en la Misión San Javier, Colonia Misión San Javier. Les vamos a dar la ubicación exacta para todos los seguidores de Medios Sopson para que ustedes estén enterados de lo que está sucediendo aquí. Es calle de los templos entre de las ermitas y de la basílica en la misión en la misión San Javier. Repetimos, la calle es de los templos entre las ermitas y de las basílicas aquí en la misión San Javier. El cuerpo quedó dentro de un domicilio, no podemos ingresar más allá del área porque está cercado, aquí está la franja amarilla y para evitar problemas jurídicos con las autoridades, sobre todo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, nosotros nos mantenemos muy respetuosos de las indicaciones y de los ordenamientos que hay por parte de la autoridad ministerial. Medios Sopson, Medios Sopson informándoles a ustedes a detalle lo que está sucediendo en estos momentos aquí en lo que es en la colonia, la colonia Misión San Javier, donde uno, un hombre, un hombre fue atacado con arma blanca por individuos y al parecer fue degollado. Ahí se encedó el cuerpo en el interior de su vivienda. Hasta el momento se desconoce su identidad debido que hay una ausencia todavía de las autoridades policíacas que siguen allá precisamente en la búsqueda de los presentos sicarios que se enfrentaron a la policía municipal y el ejército allá por rumbos, por rumbos de providencia sobre la calle base, sobre la calle base y el puente del canal bajo. Allá quedó un hombre muerto, hay dos personas lesionadas, esto es de manera preliminar. Más tarde vamos a tratar de obtener la información exacta a fin de mantenerlos debidamente informados sobre lo que está aconteciendo en todos los rincones de nuestra ciudad, de nuestro municipio, un día muy agitado, un día muy violento desde el mismo inicio de este sábado cuando primeramente fue atacada una pareja a balazos allá en allá en por rumbo de la colonia de la colonia Marte Regómez, ya se aproxima un vehículo, un vehículo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya se aproxima una unidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado, vienen pues a tomar nota de este hecho. Nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Option, Medios Option informándoles a ustedes, aquí se aproxima pues personal del área de homicidios de la Agencia Ministerial Criminal de Investigación Criminal, la AMIC, la antes llamada PEI, viene pues a tomar nota de este asesinato ocurrido aquí en la colonia Misión San Javier. Les repetimos, la jornada criminal de este día inicia, inicia poco antes de las 2 de la mañana en la colonia Marte Regómez. Allá una mujer resultó lesionada y un hombre perdió la vida. Posteriormente, una hora después, un hombre fue privado de la vida, fue asesinado con proyectiles de arma de fuego en el campo, en el campo San Ignacio, en el campo San Ignacio de Ejido Tepeyá, campo 2, ahí fue, fue, este, fue asesinado, fue ultimado, fue victimado con proyectiles de arma de fuego. Después, posteriormente, ya, cuando ya había amanecido, eran las 6.15 de la mañana, cuando en las calles Valle Colorado, Valle Colorado y Valle de Oros, ahí fue encontrado el cuerpo carbonizado, pero aún con vida de un hombre, de un hombre, de nombre Luis Javier, es un hombre originario del Estado de, del Estado de México, es un hombre que es, que trabaja, trabaja en una vulcanizadora que está sobre la carretera internacional al sur, al sur de la Paseo Miravalle. Ahí está la vulcanizadora, dicen que es un hombre que está trabajando en ese lugar, el hombre, pues, realmente está debatiéndose entre la vida y la muerte, ya que presentó quemaduras de segundo y tercer grado en el 100% de su cuerpo. Medio Sopson ya informó con, con mucha antelación, con mucha, este, oportunidad, informó los hechos, estos en la mañana, cuando parecía que todo iba a transcurrir tranquilamente este sábado, se da el enfrentamiento allá en la calle base y el puente del Canal Bajo, donde muere un sicario, donde muere un sicario, hay versiones de un lesionado que dijo haberlo visto con un arma corta y un arma larga atravesada en el pecho, fue el que cayó abatido ahí cuando se enfrentó a elementos policíacos y elementos del ejército mexicano. Hay dos personas lesionadas. Los detalles vamos a, ahorita, ahorita se los vamos a dar a conocer en un Notas, pero vamos trabajando sobre la marcha para informarles lo que está ocurriendo, informándoles en esta transmisión que se está registrando, se está generando en vivo aquí sobre la misión San Javier en las calles. Les vamos a repetir, les vamos a repetir, este, para que ustedes estén enterados, es calle de los templos entre las ermitas y de las basílicas, calle de los templos entre las ermitas y basílicas, aquí en la misión San Javier. Medio Sobson, informándoles a ustedes, ya en el lugar se encuentra ahí personal de la agencia ministerial criminal, la ANTESPEI, del área de homicidios, luego de que esta persona fue privada de la vida, según vecinos, por sujetos no identificados que lo atacaron con albas blancas y presuntamente lo degollaron. Medio Sobson, Medio Sobson, informando a detalle lo que está sucediendo en todos los rincones del municipio de Cajeme, que sigue, pues, inmerso en una intensa violencia que sacude, pues, que está sacudiendo, golpeando todos, todos los sectores de la población. Medio Sobson, informándoles desde el mismo lugar donde se genera la noticia, aquí estamos siendo apoyados por nuestra compañera Candelaria González Bernal, también por nuestro compañero Marcos Joel Quintana, también con sus cámaras, ellos trabajando aquí, también como parte del equipo informativo de Medio Sobson, Medio Sobson, el medio líder en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro estado, Medio Sobson, gracias a ustedes, gracias, porque nos están siguiendo. Seguimos, pues, la persona, la persona que perdió la vida aquí, respondía al nombre de Everto, contaba con 30 años de edad, esa es la información que hasta el momento hemos logrado obtener a través de nuestro compañero Marcos Joel Quintana, Everto, Everto, de 30 años de edad, es la persona que perdió la vida aquí, en este lugar de la colonia, en el fraccionamiento Misión San Javier. Medio Sobson, informándoles siempre con la inmediatez, con la prontitud que nosotros podemos, que nos desplazamos en el examimóvil, cruzando la ciudad de sur a norte y oriente a poniente, pero siempre con el compromiso de mantenerlos debidamente informados, con el compromiso de que ustedes estén enterados de lo que está aconteciendo, Medio Sobson, no calla nada, absolutamente nada de lo que está sucediendo, ese es el eslogan precisamente del medio informativo del periódico Medio Sobson, Medio Sobson, llevándoles a ustedes las imágenes. Bueno, seguimos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medio Sobson, Everto, Everto, de 30 años, le apodaban El Gordo, él vivía en la colonia Severo Girón, en Providencia, esa es la información que hemos logrado recabar, con el apoyo de nuestro compañero Marco Joel Quintana, también y nuestra compañera Candelaria González, pues ahí estamos transmitiendo en vivo, informándoles los porvenores, los detalles de este nuevo asesinato, que ya suman 12 las ejecuciones, son 12 las ejecuciones que registra el mes de noviembre, 12 las ejecuciones que registra el mes de noviembre, unos meses muy violentos, tal como ocurrió en septiembre con 25 muertes violentas, con 26 en octubre y hoy ya llevamos, pues ya con esto llevamos 12 muertes violentas, es una situación grave la que sigue y todavía la gente está en espera, a las autoridades municipales, en que llegue, en que arribe la Gendarmería Nacional, Medio Sobson informándole a detalle, detalle paso a paso lo que el acontecer de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro, todo nuestro entorno, para mantenerlos informados durante las 24 horas del día, tanto en el día, en la tarde, mediodía, en la noche, en la madrugada, ahí está Medio Sobson siempre cumpliendo con el compromiso de mantenerlos debidamente informados, todavía no llega aquí personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para dar fe de realizar la diligencia de ley sobre la muerte de este hombre que le apodaban el gordo, vivía en la colonia Severo Girón, en Providencia, respondía al nombre de Berto y tenía 30 años, dicen que su esposa era originaria de San Ignacio Río Muerto, es la información que hemos logrado recabar, recabar hasta este momento, pues nosotros vamos a cortar aquí la transmisión, hasta aquí vamos a dejar las imágenes, ya vimos detalles pormenores de lo ocurrido aquí en el fraccionamiento Misión San Javier, Medio Sobson informándoles a ustedes, detalle, detalle, paso a paso lo que está aconteciendo aquí con imágenes de Candelaria González y con apoyo de nuestro compañero Marcos Joel Quintana, su amigo y servidor Martín Alberto Mendoza, su amigo Sammy, informándoles desde el mismo lugar donde se genera la noticia, muy buenas noches y esperemos que retorne la tranquilidad, retorne la tranquilidad para toda la ciudadanía cajemense. ¡Gracias!